Buenos días queridos amigos y amigas, que este amanecer traiga consigo una renovada esperanza y una energía positiva que inunde sus corazones. Hoy es un nuevo día lleno de oportunidades, un lienzo en blanco donde pueden dibujar sus sueños y aspiraciones. Que la luz del sol ilumine sus caminos y les otorgue la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo que se presente. Que las bendiciones abunden en sus hogares, trayendo paz, amor y prosperidad a sus familias. A todos aquellos que enfrentan dificultades y carencias les deseo la fortaleza para seguir adelante y la certeza de que cada pequeño paso los acerca a un futuro mejor. Que la bondad y la solidaridad guíen sus acciones y que encuentren en cada persona un aliado en su camino. Que la fe en ustedes mismos y en el poder de un nuevo comienzo les dé la motivación para hacer de este día uno inolvidable y lleno de logros. Que cada rayo de sol que toca sus rostros les recuerde que están vivos y que tienen la oportunidad de crear un impacto positivo en el mundo. Que su trabajo y esfuerzo sean recompensados con satisfacción y reconocimiento y que nunca falte el amor y la comprensión en sus vidas. A aquellos que se sienten desanimados les envío un mensaje de esperanza. Recuerden que después de la tormenta siempre llega la calma y que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Que sus hogares sean refugios de paz y armonía donde puedan recargar energías y compartir momentos de alegría con sus seres queridos. Que la prosperidad toque a sus puertas y que no falte el pan en sus mesas. Que los lazos familiares se fortalezcan y que cada día encuentren razones para sonreír y agradecer por las pequeñas y grandes bendiciones que reciben. A las personas necesitadas les envío un abrazo de solidaridad y fuerza. Que encuentren en cada amanecer la motivación para seguir luchando y que la comunidad a su alrededor se una para apoyarlos en sus momentos difíciles. Que la empatía y la generosidad sean las fuerzas que muevan a la sociedad, creando un entorno donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir dignamente. Que la fe en un mañana mejor sea el motor que impulse sus acciones hoy y que cada paso que den los acerque a sus metas y sueños. Recuerden siempre que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para corregir errores y para seguir adelante con valentía y determinación. En este nuevo día les deseo un corazón lleno de gratitud y un espíritu indomable que los inspire a alcanzar nuevas alturas. Que encuentren la belleza en los pequeños detalles y que nunca dejen de creer en su capacidad para hacer una diferencia en el mundo. Que sus jornadas estén llenas de buenos momentos, de encuentros significativos y de logros que los llenen de orgullo. Que tengan un día maravilloso, lleno de bendiciones, buena vibra y abundancia en todos los aspectos de sus vidas. Que así sea. Amén.